Sin darte motivo alzaste tu vuelo Como el ave suelta que vino y se va Tal vez deambulando a erróneos caminos Ya sé mi aventura, de mí te alejo Aquellas promesas que un día olvidaste Muy pronto olvidaste, nada te importó Desde tu partida yo tengo una herida A ser lo más hondo de mi corazón Tal vez has de volver un día Con tu fracaso buscando perdón Tal vez me encontrarás y entonces Tiene un abrazo, querrá compasión Después, todo será un pasado Y que olvidado ya no habrá rencor Sin vos, mi vida es un quebranto Que por quererte tanto tendrás mi perdón Tal vez has de volver un día Con tu fracaso buscando perdón Tal vez me encontrarás y entonces Y en un abrazo, querrá compasión Después, todo será un pasado Y que olvidado ya no habrá rencor Sin vos, mi vida es un quebranto Que por quererte tanto tendrás mi perdón Sin vos, mi vida es un quebranto Que por quererte tanto tendrás mi perdón Amén